Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiere ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna ruga en su pie Treinta y tres años Nada más media vida Treinta y tres años Que se van con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como ayer ¿Quién no diría? A veces miro hacia atrás Con la nostalgia que da El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Treinta y tres años Que se van con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Treinta y tres años Treinta y tres años Nada más media vida Treinta y tres años Que se van con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Treinta y tres años Como a usted ¿Quién lo diría? 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 ¿Quién lo diría?